¡Muy buenas noches! Y ahora con ustedes el Tony Lion Very Late Night Show con Tony Lion ¡Buenas noches! ¡Muy buenas noches y bienvenido al primer talk show de Puerto Rico! ¡El Tony Lion Very Late Night Show! ¡Vamos, vamos, vamos! Nuestros invitados de esta noche, el Grupo Star Bueno, pero antes de pasar al Grupo Star, tengo que hacerles una anécdota Resulta que Pepito se monta en una guagua y se sienta justo detrás del chofer Y empieza a decirle al chofer Si mi papá es un oso, mi mamá es una osa, y entonces soy un osito Y el chofer, sí, ajá Si mi papá es un perro, mi mamá es una perra, y yo soy un perrito Sí, ajá Si mi mamá es una cacula, y papá es un caculo, y yo soy un caculito Y ya, el tipo, ya no aguanta más el chofer, y le dice, oye, ven acá, y si tu papá es pato, y tu mamá es prostituta, ¿qué tú eres? Chófer de guagua Bueno, señores y señores, hoy tenemos un programa especial Oye, espérate, espérate, espérate Tengo que, tengo que, déjame, ¿con qué cámara? Mira esto, ¡sufre, Julián! Mira Lo, lo llaman por un comercial, mira, lo llaman por un anuncio Y para lo único que sirvió fue para el brazo, porque lo sacaron del comercial, miren esto Lo siento, Julián Estoy más pegado que tú Bueno, señoras y señores Acabado de recibir Señor Señor y señores, me están pidiendo tiempo igual aquí en el Tony Lyons Very Late Night Show Esto es una cosa que nunca se había dado en este programa Eric Balcourt quiere pedir tiempo igual de la producción del show de Raymond Así que, vamos a darle un fuerte aplauso a Eric Balcourt, que pase por acá Salud, Eric Salud, Eric Salud, Eric Salud, Eric Bueno, Eric, ven acá, tengo entendido que estás pidiendo tiempo igual Tiempo igual porque vino Raymond Arrieta aquí Al programa, empezaron a hablar que sí del bichero, que de la chocheta, se formó un revolut Vamos a ver el video, por favor, para refrescarle la memoria Adelante, Pocho Usted tiene lancha, ¿verdad? Él tiene lancha ¿Sí? ¿Se han montado juntos en la lancha? Cuando se montan en la lancha, ¿quién agaja el bichero? Del bichero no hay problema, el problema es el que coja la chocheta ¿Está el video? Bueno, lo que pasa es que ya han habido muchas llamadas, es cierto Sí, muchas llamadas La gerencia está contenta con eso No está contenta Vamos a explicar lo que es la chocheta y lo que es el bichero Exacto ¿Qué entra en la chocheta? Aquí está la chocheta Mira la chocheta, esto es una chocheta, Tony ¿Eso es? Esta es la chocheta O sea, ¿qué se pone ahí? Bueno, aquí está la chocheta, tú te la pones aquí en la cintura Cuando vas a pescarlo Vamos a hacer como si fuéramos a pescar, dale Agarra la chocheta Estamos pescando, estamos pescando ¿Está es nueva esta chocheta? Es nueva, es nueva O sea, es Virgen De paquete, es Virgen Estamos pescando Ahí está, ahí está, eclotaremos, ya está, ya está Tony, pásame la chocheta, Tony, la chocheta Ponme la chocheta, ponme la chocheta Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Y ahora el bichero, el bichero, el bichero, el bichero El bichero, el bichero, el bichero, dale, dale, dale ¿Y qué hace con el bichero? El bichero, ahí, 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 ahí Ahí está, aplauso para Tony El bichero pescado, bendito Y este, para que sepan bien, este es mi bichero Y Raymond Arrieta es loco con mi bichero ¿De vera? De verdad Pero y con esta porquería de bichero es que No, eso es un super bichero Esto Ah Ahora Marito Este, tú dices que este, este es tu bichero Tú eres loco con ese bichero Sí, tú eres loco con ese bichero Espérate Este, este es mi bichero Y este bichero es más grande que el tuyo Y tú si eres loco con este bichero grande, ¿verdad? Así que con eso los dejo Gracias, Raymond Arrieta y Eric Parkour, señores No vuelvo a este programa La vuelvo para acá Muy bien Oye El bichero de Eric Parkour se parece a Nelson de la Rosa No, no, antes que nada, oye Antes que nada quiero presentarles aquí un regalito Que me hizo una novia aquí de Televisentro, Angie Esta linda escultura Se llama Fire in the Hole Porque miren como bota fuego esa mujer Miren pues Y eso es fuego lo que bota Déjame 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 Mira eso Eso es fuego lo que bota Fire in the Hole Bueno, señoras y señores Vamos a presentar ahora con un fuerte aplauso al Grupo Star Saludos muchachos Saludos, saludos Saludos, saludos Adelante, siéndese ahí muchachos Bueno, vamos a empezar Saludos Vamos a dialogar Para que Puerto Rico ve el nacimiento de un supergrupo musical ¿Desde cuándo ustedes se juntaron y por qué? Vamos a ver Bueno, este, nos juntamos a principios de este año Sí, es que hay un carro tapando la entrada del parking Ah, gracias Gracias, mexicanito Sí Por favor, el carro con la tablilla 27YTH39LKO9JM17X Por favor, la tablilla no deja salir los otros carros De margen Bueno, como íbamos diciendo ¿Cómo ustedes describen el estilo del Grupo Star? Bueno, el estilo del Grupo Star es un estilo fuerte Un estilo de tarima Agresivo, ¿verdad? Agresivo ¡Oh, la Hónica! ¡Wow! Tremenda Ave María Muchachos Esa mujer no duerme hoy Bueno Muchachos, Grupo Star Un aplauso para el Grupo Star Gracias Gracias Bueno Hay mucha fanaticada detrás de ustedes Y en el Tony Lyon Nos dimos la tarea de ver ¿Qué opinan de ustedes? Así que vamos a ver ¿Qué opinan las fanaticadas del Grupo Star? Que fuimos... Los tiramos a la calle Adelante, Pocho El africano, ¿no? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Claro, claro Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Decírselo a mi papá Ella cree que ustedes cantan eso Ustedes no cantan eso, ¿verdad? Está bien equivocada No, no, no El pie de caramelo Ahora tenemos en promoción otro tema Ajá Se llama Las 12 menos 10 también Las 12 menos 10 Sí, está a la venta ya Así que podemos seguir Pero espérate Pero vamos a ver ¿Qué opina el público Sobre la imagen de ustedes? Oh Ok, eso sí nos tiramos A ver, ¿qué opina el público De la imagen de ustedes? Adelante Pues, yo creo que todos son Medio-medio Pero canten muy lindo Y me encantan sus canciones Espérate, espérate ¿Cómo que medio? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hopi, ya! Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Pregúntale de nuevo a la señora ¿Cómo que medio-medio? Pásame la otra mitad de esa entrevista ¿Qué va a ver? ¿Qué va a ver? Se ve muy bien Pero afeminado Papá, ven acá No lo dije yo Lo dice el público Lo dice el público Bueno, ven acá ¿Quién de ustedes Escoge las canciones Y cómo se montan las coreografías? Creo que lo hacemos Entre los tres Ajá Y las coreografías también Y también tenemos Diversos compositores también Impitadores anónimos En Tony Lyon Party Late Night Show Bueno, un fuerte aplauso Señoras y señores Aquí Nos acaba de llegar Saludos Saludos Un imitador anónimo del público Acaba de salir ahora mismo Y él nos va ¿Alguien me puede decir Que nos va a imitar? A bizcocho A bizcocho Sí, nos va a imitar a bizcocho ¿Cómo es? Ajá, él se llama Héctor Nos va a imitar a bizcocho Molestándose cuando le cogen un parking En un centro comercial Adelante Ah, chico Me cogiste el parking Si yo te voy a hacer el parking Hace rato Muy bien El público le gustaría saber Conocer más del grupo Star Pero no de la parte artística No Vamos, no, no, no De la parte personal De la vida personal ¿Qué ustedes hacen en su tiempo libre? Bueno, por lo menos Yo me dedico a Carte A mí te dice ¿Qué es lo que pasa eso? Carte Crack the whip Then the Harks Come to you Ah For the wild play Tony, ¿qué es eso? Ah, vay, el tipo se metió Todas cosas muy para dentro, bro No lo que se metió Lo que se sacó Y se lo comió Yo me sacao moco Pero lo que ese tipo ha hecho Hay que pedirle bendición Bueno Bueno Bueno, señoras y señores Perdonen Vamos ¿Qué planes futuros tienen En los videos de Star? Vamos a ver De seguro no es contratar a ese hombre No Realmente eso no quiere Bueno Y ahora El pensamiento profundo De Luis Francisco Ojeda En Sony Lion Por Play Nation Pero va a seguir Tengo tanta gente enamorado de mí Que yo no sé qué hacer con ellos Bravo Bravo Eso es calidad de vida Una frase de Luis Francisco Ojeda Bueno ¿Cómo reacciona el público de ustedes? ¿Cómo reaccionan cuando ustedes dan un show? Por ejemplo, en una plaza pública Le agradecemos a las fanaticadas Por cierto, que mucha euforia El apoyo que nos ha dado El colorado volvió El colorado volvió Mira Tengo sugerencias El rubio se parece a Orville Miller Está bien si tú hay mujeres Por otro tipo ahí Explícame Bueno, señoras y señores Aquí las tengo Sugerencias para canciones del grupo Star Dame la doble, Moise La número 5 Gracias Orville Miller por los sombreros La número 4 La número 4 Algún día Santo Domingo entenderá Lo que es un vaquero merenguero La número 3 Tírennos panties, por favor La número 2 No somos un grupo Tex-Plex de Univisión Y la sugerencia número 1 Que le vamos a dar a la Star Starmania Ese nombre no está mal Pero uno viene aquí a hacer una cosa seria En verdad yo me río porque me haría que reírse Verdad, mi gente Ven acá Ustedes se atreverían a cantar algo aquí a capela Frente a este público Ah, ahí es que somos buenos Eso es lo de nosotros Eso es lo bueno Vamos arriba de nosotros, viene De Caramelo Pero lo que pasa es que se nos acabó el tiempo Así que nosotros nos vemos En una plaza y policía Y nos esperamos la próxima semana En el Tony Lionberry Late Night Show ¡No hay babilla! ¡No hay babilla! ¡No hay babilla!